Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Buenos días, saluditos, bienvenidos, bienvenidas por aquí una vez más a este su canal CUPONES GRATIS. Espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy. Bueno, mis amores, hoy andamos aquí y nos vinimos porque les quiero contar que en la tienda de Leer Michaels tenemos tres cuentas. Ofertas que tal vez ustedes no se sabían y pues bueno, yo les voy a estar contando por aquí. En caso de que ustedes quieran venir, ya tenemos la Navidad. ¡Qué emoción! Tenemos ya la Navidad. Realmente, pues bueno, estas son las cositas que más me emocionan de este año. Ya ver los árboles, ver las luces. No, no, no. Definitivamente estoy ya bien emocionada yo. Bueno, les quiero contar que por aquí, en lo que viene siendo la tienda, tenemos ya los descuentos. Si ustedes no sabían de otoño, sí, así como lo escuchan. Antes que todo, primero que nada, les quiero contar que esta tienda, para las que son nuevas, suele poner unas cajas. Estas cajas cuestan el precio de cinco dólares y ahí te vienen un montón de cosas random para poder pues emocionarte ahí con todas estas cositas. Les cuento, las cosas de Halloween están con el 50% de descuento por si ustedes quieren comprar algo o les interesa alguna cosa, tienen el 50% de descuento. Esto, como por ejemplo esto, todas estas cosas vienen dentro de las cajas sorpresas para que si ustedes quieren pues darse por ahí un gustito comprando esas cajas también. Ahora, bueno, a lo que les traje. Las cosas de otoño ya tienen un 60% de descuento. Hay unas cosas que créanme, no duran nada, ¿ok? No duran nada. Es por eso que yo les quise venir a hacer este video porque yo sé que a muchas personas como yo les fascina lo que viene siendo la decoración de otoño. Entonces, bueno, miren, acá tienen este espacio y también quise venir a darme una vuelta porque después esta decoración ya la van a bajar más. Entonces, pues bueno, obviamente sí quería aprovechar algo de cosas de las que tienen aquí antes de que se acaben. Este, porque ahorita con el 60% de descuento está súper bien esto de aquí, ¿ok? Entonces, bueno, mira, les voy a estar mostrando algunas cosas. Entonces, las vamos a escanear porque ahí dice que hay algunas que están en el 50% y otras que están con el 60% de descuento. Entonces, vamos a agarrar por aquí algunas cositas que no se nos vayan a romper porque, pues bueno, tampoco no quiero salir endeudada de aquí de la tienda. Mira esta qué linda. Estas de aquí se ven súper padres. Estas son así como hasta para ponerlas encima de la mesa o en la cocina. Se ven bien bonitas. Estas de aquí también se ven hermosas. Unas de estas yo ya las agarré en la tienda de Hobby Lobby. No sé si es que ustedes las compraron y me arrepiento de no haber comprado otras bien bonitas que vi ahí. Ay, no. Y de esas habían un montón y yo no agarré ni una sola. Pueden creer. Ay, no, 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 no. Esta que dice Welcome también está bonita. La vamos a llevar a escanear para ver los precios de estas. Las cajas. Estas cajas también me gusta aprovecharlas mucho. De hecho, tengo una que una amiguita me mandó, esta Iled, me mandó unas cositas en una de estas y todavía la tengo. Y esa es la dura de las duras de las cuponeadas. Ok, mira, este de acá atrás me gusta mucho. Estos de aquí, pero está medio difícil sacarlo. Mira, este de aquí también lo vamos a escanear a ver qué precio nos dicen. Miren, estas bolitas de ahí se ven súper padres. Las coronas también. Hay unas que son para que tú mismo las hagas, pues, las decores, como también estos cuernos de aquí. Mira, este tengo uno, de estos tengo uno y se ve divino, divino. Estas de aquí que son todo. Eso es para la cocina. Nos llevamos uno de esos también para ver si es que esos también están al 60% de descuento. Porque, bueno, mira, por ejemplo, por aquí están estas calabazas. Estas de aquí están bonitas, mira. Para poner los dulces y lo dejas ahí. Y los niños van para agarrar los dulces y eso. Entonces, bueno, vamos a escanear estos productos. A ver qué es lo que tienen al 60%, qué es lo que tienen al 50%. Como te dije, las cosas de Navidad tienen un 50% de descuento. Ok, mira, por acá también tienen estas otras cositas. También están con el 50% de descuento. A ver, vamos a ir escaneando una por una y si ustedes quieren aprovechar, pues vengan a darse una vuelta aquí. También este de aquí tiene el 60% de descuento. Están 8 dólares. Sabían que la tienda de Michaels, esta de aquí está por 6 dólares. También tiene 60% de descuento. No sé si ustedes sabían, pero la tienda de Michaels tiene rewards y cupones. Este por cada dólar que tú gastas te van dando unos rewards. Los rewards solamente se pueden canjear aquí en la tienda. Así que solamente te registras con tu número de teléfono. Al momento de pagar, le dices a la cajera que te quieres registrar para los rewards y ella te registra. Entonces, cuando pones tu número de teléfono, te van dando puntos. Esos puntos se convierten en dólares y luego los puedes canjear. Este también está con el 60% de descuento. Este está en 12 dólares. Quiero ver este de aquí. Este de aquí me hace súper lindo. Este está por el precio de 14.80. Este también está. Todavía está caro, pero créanme. Es que a veces hay cositas que no duran. Y algo así en especial que ya he estado buscando durante mucho tiempo. Lo puedes venir a comprar aquí. Vamos a ver. Mira, este está por el 10. También está con el 60% de descuento. Y vamos a ver este de acá. Este me parece que es el que queríamos ver si tenía el 50% de descuento o el 60%. Sí, mira, todo lo de otoño, todo lo de otoño. Yo pensé que eran solamente ciertas cosas que como ahí dicen, pero no, mira. Ya todo está con el 60% de descuento. Obviamente, muchas personas sí lo compran a precio regular. O sea, no se esperan absolutamente nada. Pero mira, ya tienen hasta las almohadas. Tienen estas almohadas. Estas cosas no duran, chicas. Estas cosas no aguantan. Este, si ustedes quieren esperarse hasta el 80%, me parece que después de este 60% viene o el 75% o el 81% de 2% y después ya se van las cosas. Esta de aquí también me gustó un montón. Un chorro. Esta está linda. Este está por el 29.99. También está padre. Entonces, quiere decir que estas cosas que agarramos de aquí, porque el plato lo agarré de aquí, también están con el 60% de descuento. Esta me gusta. Esta creo que sí va a durar. Esta la puedes poner en la taza del baño, en la parte de arriba. Le pones unas flores secas y se ve súper padre. Estas de aquí se están usando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estas calabazas de aquí también se están utilizando mucho. Cuando veas así, estas también se están utilizando. Estas están por 14.99, también 60% de descuento. Esta de acá está linda también para la cocina. Me parece que todo esto de aquí es tipo cocina y ya el resto es tipo ya decoración en general. Mira, estas de aquí vienen, ¿qué son? Creo que es una sola como tipo una cadenita. Este está por el precio de 14 dólares con 99 centavos. Igual, te digo, 60% de descuento. Ya lo comprobamos ahorita. Ya vinimos escaneando esos productos. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Ahorita, todas estas cosas van a estar todavía aquí en la tienda con ese descuento. Luego nos ponen otro descuento más y luego ya se va a lo que viene siendo la caja. Mira estas, qué lindas. Mira acá. Oh my God, no vi estas. Mira, están estas, estas. Estas de aquí están súper bonitas. Estos son los colores. Espero que estas las pongan en las cajas. Que esas sí me las voy a esperar. Las calabazas sí voy a esperar. Mira estas, qué lindas. Ay no, qué hermosas que están estas. Estas están en 59. Hay que esperar. Todo esto ya 60% de descuento ahorita. Entonces, hay que estar pendiente. Si tú quieres, pues las compras. Si no, a esperar a los últimos descuentos. Para ver cómo nos va en lo que viene siendo este año aquí en las tiendas con las rebajas. Así que bueno, mis amores. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que por ahí, que hace un poquito yo les haya podido ayudar. Para que ustedes puedan saber qué tiendas tienen descuento. Y en donde ustedes se pueden ahorrar más dinerito. Así que pues bueno, sin más que decir. Yo me despido. Que tengas un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Adiós.